El IBEX 35 comenzó el mes de abril en un nivel clave de soporte. El selectivo probó los 7.800 puntos, precios donde se encontraba la media de 200 sesiones. Por fortuna, en estos niveles se encontraron las compras y poco más de un mes después vemos al índice cotizando en las inmediaciones de los máximos de marzo en los 8.670 puntos. Después de unas subidas superiores al 10%, desde entonces lo normal es que veamos una consolidación de niveles, aunque todo parece indicar que el índice español continuará con los ascensos en las próximas semanas. La superación de los 8.672 puntos máximos de lo que llevamos de año supondría una importante mejora de sus perspectivas tanto a medio como a largo plazo. Por abajo, el primer nivel de soporte lo podemos situar en los 8.251 puntos, aunque la zona clave se encuentra en los 7.716, último apoyo en la media de 200 sesiones.